Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis regrese o que cambie algo muy grande en vuestra vida, puede ser un trabajo, que queráis obtener más dinero, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien Leo, voy a dar paso a tu lectura, voy a utilizar cuatro barajas, tengo también el tarot aquí con una baraja muy bonita, colorista y muy diferente a lo que es Raider White. Mi baraja de mensajes para saber lo que sintió esa persona la última vez que te vio, qué piensa al recordar tu nombre y qué querría decirte ahora. palabra por palabra, que está muy dentro de él o de ella. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, que es una baraja que está basada en el tarot, con toda la información. También si estás esperando Leo algo material, lo sabremos a través de las cartas, van a guiarnos. Voy a hacerla para esta semana de agosto y próximos tres meses, pero recordad que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y ahora Leo, voy a sacaros vuestras iniciales. Leo, Leo en el amor, Leo, Leo, Leo. Y hay dos que han saltado, que son la N y tengo la F. Pueden ser importantes para vosotros. Tengo la H, la S, la G, la V y la E, amigos míos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de esa persona especial. Siempre hay alguien en nuestro corazón. Ahora sí, os doy las gracias de corazón por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, likes, suscripciones, tanto amor y cariño, que no solamente me estáis dando a mí, amigos míos, sino a todas las personas que entran. Gracias por ser así, por tener ese amor tan grande y creer que vuestra unión es posible. Yo lo creo. Creo en el amor eterno, en las almas y llamas gemelas. Por eso estoy aquí con todos vosotros. Y gracias a los que me seguís desde el comienzo. Bueno, ahora sí, Leo, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia. Y también esa unión, eso, tanto que estáis deseando. Eso es lo que yo le pido a mis guías. Bien, Leo, voy a preguntar qué le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Leo, qué le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y tengo aquí esta primera carta. Y me está hablando de rendirse. Cuando la hice en mi baraja, sabía muy bien que los caminos son difíciles. Este viaje espiritual, que es más que material, en algún momento sentís, o os habéis sentido así, que debíais parar, que vuestra relación o vuestro amor no tenía sentido. ¿Cómo es posible amar a alguien y que esta persona esté distanciada, que no os hable? Porque vosotros, Leo, podéis intuir también que esta persona es para vosotros. Sin embargo, hay distanciamiento. Por eso hice esta carta. Porque ambos sabéis que estáis en un camino difícil y que a pesar de ello, vuestros guías espirituales os dicen, Leo, debéis de seguir. Porque se van a abrir los caminos. Esto es lo que ocurre. Y mucho más cuando tenéis fe, confiáis en lo que veis, en las señales que tanto os digo. Pueden ser los números, un sueño que tengáis con esta persona o con algo muy en particular. Os están diciendo que confiéis en lo que va a suceder y cambiar para vosotros. No os rindáis. Porque esta mujer, si abraza a sí misma, es lo que siento con vuestra tirada, que necesitáis mucho amor. Pero alguien alrededor no os va a dejar solos. Primera carta para vosotros. Como consejo, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana, lo voy a ver, amigos míos. Tengo la carta aquí. Os sentís perdidos. Y tu persona también, porque tengo el primer signo de la tirada. Y esta carta que me está hablando de desorientación. Hay desbalance, tanto en vosotros como en tu persona. Porque tengo un dos de pentáculos, hablándome de Capricornio. Y por más que sea un signo de tierra, las estrellas y el universo están contenidas en esta carta. Porque hay una hermosa lemniscata representando la sabiduría. El enorme amor del que os estaba hablando, que es eterno. Se siente, se siente muy perdido. Tendrá que tomar decisiones difíciles. Puede ser que tenga que abandonar una persona más. Tú también, Leo, porque puede ser una lectura espejo para ti. Y tiene esa sensación de que lo puede estar perdiendo todo. Es alguien que quiere poner los pies en tierra, trabajar mucho, lograr. Y sin embargo, se siente muy perdido tu persona, Leo. Si tú también te encuentras así, quiero que recuperes la fe. Es la palabra que me está viniendo a través de mi intuición. Fe, dejad de ir contra corriente. Ahora os dejaréis guiar por el agua y también por las estrellas que os están diciendo. Estamos aquí, os acompañamos en este viaje divino. Ayudadle a esta persona también a tener equilibrio. Tengo aquí a Capricornio. Pudiera ser que los dos os encontraseis a la deriva con una situación o relación con alguien y no fueseis felices. Eso es lo que os dicen las cartas. Abandonad lo que no es para vosotros. Y tu persona también tendrá que tomar esas decisiones, aunque sean duras. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta...? Mucha energía, amigos. En esta semana de agosto tengo aquí Despertar Espiritual. Os estaba diciendo, amigos, que fe era la palabra que estaba viniendo a mi mente para vosotros. Hay una Virgen resplandeciendo en este viaje que tenéis. Despertar de conciencia. Sueños premonitorios. Os he dicho, vuestros guías, sí, pueden ser ángeles, puede ser algún familiar que se haya marchado. Os acompañan, os dicen, seguid, seguid haciéndolo. Lo estáis haciendo bien. Continuad haciendo este trabajo. Puede ser un trabajo también material, un sueño que tengáis. Continúa amando, porque el amor nunca se detendrá en la tierra. Está desde las vidas pasadas que habéis tenido con alguien y será eterno. Un reencuentro de almas. Conocer a tu llama gemela te ha abierto la mente a un increíble viaje espiritual. Tenéis que cumplir vuestro destino. Y cuando digo, el destino no solamente es estar amarrado, sujeto a una persona, sino también ayudando a otros. Quiero que os reconozcáis, sobre todo el valor que tenéis. Esta Virgen aquí os está iluminando. Leo, si habéis tenido sueños que sean muy recurrentes, os están diciendo, algo va a suceder, va a cambiar en vuestro destino. Os está diciendo también cómo se encuentra tu persona, como si fuera a caer por una cascada y no ser así. Las estrellas os recogerán para que luzcáis en todas las nubes y en el cielo, amigos míos. Almas y llamas gemelas en esta tirada, amigos. Porque la carta de rendirse y de despertar espiritual están muy unidas. Que le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Leo. Que le depara a Leo en el amor en esta semana. Tengo aquí el loco, amigos míos. Qué hermoso. Agua de nuevo, igual que el dos de pentáculos, que también hay agua. La veis en esta carta, pero la original en el radio igual también está ahí. El agua que sacude nuestras emociones, que está hablándome del subconsciente, de los sueños que tenéis. Entonces, habéis deseado comenzar de nuevo con esta persona. Porque aquí tengo el loco, marcando un nuevo comienzo con el número cero. Urano, acuario, aquí mismo. Os decía que para estar junto a la persona de vuestros sueños, el amor de vuestra vida, si es vuestra alma y llama gemela. Entonces tendréis que hacer grandes cambios, Leo. Y saber que tendréis que reconducir vuestra vida sirviendo a los demás, haciendo de vuestro trabajo la pasión que más améis. No importa si tenéis que cambiar, os ayudarán los guías. Y aquí con el loco viene esta fuerza muy grande de una persona que quiere volver a comenzar. Pudiera vuestra persona o vosotros mismos realizar una separación, división matrimonial con el dos de pentáculos. Y empezar de nuevo. Aquí hay mucha confianza, entusiasmo y futuro, que es de lo que me habla el planeta Urano. Y tu persona va a ser como un niño que se lance aquí a un lago. No le importará seguir, aprender contigo en este camino. Junto a ti también tiene este despertar espiritual, el loco. Porque el número cero está representando también ciclos infinitos. Es el número también de Dios. El cero y el nueve. Muy importantes, amigos míos. Esto me dice que tu persona quiere regresar contigo, que tendréis un bonito comienzo, muy esperanzador y diferente a lo que habéis vivido. No os rindáis porque se acerca el loco con esta energía muy grande. Alguien que quiere compartir sus pasiones, aprender contigo, viajar, disfrutar mucho de la vida. Es alguien que puede ser muy simpático, sonriente. Que le encante también nadar. Hay agua en estas cartas. Mirad si os gusta mucho el agua o a tu persona también. O podéis vivir cerca de ella. El viaje es el primer arcano mayor. El que inicia un viaje. Tu persona podría estar acercándose a través de un lugar o pueda ser en tren que inicie movimientos contigo. El loco. Urano aquí. Acuario. Un signo de aire. Muy mental. Pero en este loco, amigos, representa comienzos extraordinarios. Alguien que ya piensa mucho en ti. Ambos. Quiero que leáis bien. Lo escribí porque lo sé por experiencia. Ambos sentís. Ambos. No solamente tú. Tu persona y tú. Los dos. Quereis comenzar como el loco. Dad este salto. Tiraos al abismo. No tengáis miedo. Que le depara a Leo en el amor. En esta semana de agosto y próximos tres meses. Leo y tengo aquí conflictos. Hay personas que pudieran estar alrededor y que os están obstaculizando la relación. Puede ser que esta persona esté casada o tú también, Leo. O que tenga una relación. O que sus padres, hermanos estén ahí. Y que tú sepas que ponen inconvenientes. Trabas. Que le depara a Leo en el amor. En esta semana de agosto y próximos tres meses para Leo. Que le depara a Leo en el amor. En esta semana tengo aquí esta carta que me está hablando de un seis de espadas. A pesar de haber otras personas alrededor que nos quieren ver juntos. Tú y yo, amor mío, vamos a triunfar. Esta persona regresa. Fuego. Leo. En la base de la baraja. Tengo un as. El as de bastos. Hablándome de Aries, Leo y Sagitario. Hay mucha pasión que están escondidas. Entre esta persona y tú. Está brotando este vasto elemento natural de la tierra. Que os habla de la intuición. Nos han dicho las cartas. Confiad. Tened fe. Porque la intuición es un don divino. Estáis recibiendo algún tipo de mensaje o sueños. Veis secuencias numéricas. Confiad en lo que veis. Porque representan siempre un significado. Decidme en comentarios qué números veis. Pues quiere esta persona comenzar de nuevo contigo. Y además con mucha pasión puede haber también hasta embarazos. Tengo dos cartas que son el loco y el seis de espadas. Hablándome de nuevas aventuras amigos míos. El pasado sí que va a quedar atrás. Tengo la carta de la justicia. Que me está hablando de Libra. Arcano mayor número 11. Os sentisteis como esa mujer de ahí también. U hombre. Hablo para todos. Pero muy perdida. Con falta de desconfianza. Necesitando explicaciones. ¿Por qué me has hecho esto? Él regresará. Y tengo al lado la carta de luna de miel. Con lo que te tuvo que decir hace mucho tiempo. Siento que no es una persona que tenga que darte una explicación. Desde hace simplemente hace 10 días amigos. Sino hace posiblemente meses. Y para muchos otros años. Con la carta de la justicia. Esperaba y reparación y sanación. Porque todos tenemos que llegar a este número 11. La justicia con Libra y la luna de miel. Mucho fuego. Dos cartas que aquí veis. Hay un camping con una hoguera. Y una pareja que se está besando. La emperatriz. Fertilidad. Libra y Tauro aquí. Venus. Una persona también que es muy sensual. Atrevida. Como el loco. Y que desea estar contigo. En sus brazos. Estoy durmiendo amor mío. Abro los cielos para ti. Me voy a otros planetas. Cada vez que me voy a dormir. Quiero que tú estés en mis sueños. En mi cama. Y cuando me despierto. Tú eres lo primero en lo que yo pienso. La carta de durmiendo. Amigos. Qué bonita. Este haz de bastos. Número uno. Luna de miel. Voy a poner aquí todos los signos de fuego. Como vosotros. La emperatriz. Voy a poner aquí. Libra. Tauro. Y tengo amigos. Esta carta de conflictos. Que representa a un 10 de pentáculos. Virgo. Aquí hay personas. Os he dicho. Pueden ser padres. Familiares. Otra pareja. Hermanos. Hijos. Hay alguien. Que trata que vosotros dos os separéis. Sin embargo. Es una carta que es muy abundante económicamente. Vais a tener éxito. En lo material. Y también con esta persona. A pesar de las dificultades. Eso es lo que os dice el 10 de pentáculos. Hay una pareja. Que casi no se está hablando en esta carta. Puede que vuestra persona ahora mismo esté en separación. Y a pesar de ello. Con este loco aquí. 6 de espadas. Que también es acuario. Amigos míos. Habla. De todas las dificultades. Adversidades. Pero sin embargo. Hay esperanza. Vais a cruzar este río. Puede ser metafórico. O literal. Que vuestra persona se acerque. Para estar con vosotros. Porque aquí hay dos cartas que me hablan. De viajes. O que vosotras. Hagáis un viaje para estar con esta persona. Pero no va a ser una aventura. Simplemente para hacer un viaje. O estar juntos unos días. Sino para asentar una relación. Comenzará. Con pasos pequeños. Como es el loco. Tenéis que vivir mucho todavía. Vosotros dos. Aprender juntos. Es lo que estoy sintiendo también. Y vais a tener que dejar. Estas penas en el fondo del río. Estas dificultades. Pensamientos que tenéis. Que es lo que representan las seis espadas. Encima de esta barca. Amigos. Dejad vuestros pensamientos negativos. Porque no solamente estará vuestra persona. En este viaje. Sino hay otras alrededor. Que os van a ayudar a superar los conflictos. No todo el mundo está en vuestra contra. Ni mucho menos. Acuario aquí. Con un nuevo comienzo. Es una persona que siente. Que sí puede tener una oportunidad contigo. Que no todo está perdido. Con el seis de espadas. Mucho crecimiento también con esta carta. Muchos sentimientos. Que quedaron por decir. Entre los dos. Agua. ¿Veis? Dos de pentáculos. El loco. Y este seis de espadas. Todas tienen agua. Y movimiento. Viajes. Estoy pensando en ti. Estás en mis sueños. Muy hermoso amigos. Y aquí voy a poner. En el diete de pentáculos. A Virgo. Y ahora voy a sacar. Mi baraja de mensajes. Para saber. ¿Qué más quiere decirnos esta persona? ¿Cómo te recuerda? ¿Te recuerda como su mujer? Como su mujer. La emperatriz. Estas cartas de durmiendo. El as de bastos. Mucha energía creadora. Sexual también. Pero también romántica. Él o ella piensan. ¿Por qué no intentarlo otra vez, amor mío? Eso es lo que quiere decirte. Canalizo. Y os hablo como yo recibo estos mensajes. Veamos. ¿Qué quiere decirte esta persona? Leo. Leo. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? Leo. Las cartas no son azarosas. Tengo aquí otra vez. El loco. El loco. Comienzo definitivo con esta persona. Muy mágico. Porque sí están las estrellas presentes aquí. Otros planetas también. El as de bastos. Que es el único elemento natural. Esta virgen. La carta de la justicia, amigos míos. Maravilloso. ¿Qué piensa esta persona cuando está recordando tu nombre? Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Eres mi mujer. Mi marido. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? Perdóname también. Perdóname con la carta de la justicia. Admiración. Tres de pentáculos, amigos. Atracción. También como en las de bastos. Porque en su intimidad, recuerda, si habéis tenido algo íntimo vosotros dos o le gustaría hacerlo. También vivir muchas aventuras. Siento con vuestra tirada que es una persona con la que no pudisteis materializar todo lo que quisisteis. Definitivamente es lo que estás pensando. Tengo ganas de ti a todas horas como un despertar sexual infinito. Tengo aquí un paje de bastos. Hablándome de Aries, Leo y Sagitario de nuevo. Os estaba diciendo antes de que tuviera esta carta. Es una persona que en su intimidad ve tus fotos cuando esté en su casa, en privado, en el trabajo también. Te mira físicamente, te recuerda mucho mentalmente y lo que hace es acariciar su basto, que es el falo masculino. Pensando en lo que podríais hacer. Pero también el paje de bastos oculta misterios y quiere viajar mucho. Emprender es muy... Tiene una energía muy explosiva como este loco. Que no le importa si va a tropezar o caerse, se volverá a levantar. Y tu persona también. ¿Por qué no hacemos un viaje juntos? Es lo que quiere hacer tu persona. Y te dice también, vuelve a repetirse, la carta del loco. Estoy listo, arcano mayor, número cero. Estoy impaciente por empezar una aventura contigo. Por ti, amor mío, iría cualquier parte del mundo. Y no me importa si tengo que dejar atrás este pasado que ya no podemos cambiar. Si tengo que pedirte perdón. Si hay personas alrededor que no quieren vernos juntos. O si tenemos que empezar desde cero, como implica este número. Estoy listo para ti y estoy llegando. Acuario, de nuevo, marca vuestra tirada, amigos míos. Es vuestro signo y vuestro número, el cero. Admiración, tres de pentáculos. Estoy hablando de Capricornio. Estoy orgulloso de ver lo que has logrado tus metas. También son materiales, amigos. Está orgulloso de tus valores, de tus principios. En quién te has convertido, aunque no lo sepas. Te miro, porque en esta carta hay una catedral, tres personas. Una de ellas trabaja. Está dándole la espalda a otras dos. Tu persona te mira. Puede ser a través de las redes sociales o personas que están contigo. Y sí que te quieren bien y pregunta por ti. Pueden ser amigos o familiares, que tú lo sepas. Está muy feliz de ver que en mucho tiempo has conseguido transformarte. Porque yo en la base de la baraja también tenía esta carta. Por eso lo sabía. Estaba sintiendo estos cambios en ti, Leo. Estoy impresionado con tu cambio. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo. La carta de la muerte. Arcano mayor número 13. Scorpio, Plutón. Hablándome de que habéis dejado atrás también, con este seis de espadas y este loco, lo que tanto os ha hecho sufrir. Pero, amigos, no siento que todos estéis en la carta de rendirse. Algunos ya estáis en este camino, en este viaje, amigos míos. Y ahora voy a sacar el tarot para saber algo más. Que le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Leo. Que le depara a Leo, y esta es la carta, que hay para vosotros dos de copas. Matrimonio, amigos míos. Siete de copas. Muchas fantasías en esta baraja tiene otro significado. Estoy hablando de Scorpio en la base de la baraja. ¿Qué hace tu persona? También la luna aquí con un significado muy diferente. Como tenía la carta de durmiendo, ¿qué hace esta persona aquí? La luna es Pistis. Es un viaje escondido, oculto. Entre las sombras estoy, amor mío. A veces me pierdo, pero estoy aquí, en el tronco de un árbol. Quiero darte algo material. Hay un pentáculo en una carta que no representa el mundo material, sino que es la noche, nuestro subconsciente. Y sin embargo, te estoy mirando porque quiero conectarme con esta energía femenina. ¿Veis cuántas estrellas hay aquí? Es también como una representación de la carta de la estrella. Nuestros sueños están a punto de cumplirse. Los dos nos estamos recreando en nuestra mirada. Una persona que se conecta contigo a través de las noches. Pistis. Te ve una persona que tiene muchas fantasías sensualmente. Vosotras estáis como en una piscina o una ducha, ¿veis aquí? Y como si fueran unos labios muy rosas, muy eróticos. Y vosotras os veis como en el espejo, repetidas muchas veces. ¿Qué es lo que hace tu persona? Hay siete copas que están levantadas con mucho deseo. Y en esta carta, como veis, es todo lujuri. Amigos míos, recuerda tu físico, os decía que cuando... Porque tenía las de bastos y el paje de bastos. Y está recreándose mucho en ti físicamente. ¿Cómo eres? Le encantas. Además, con el tres de pentáculos, habla de tus valores. Aquí está hablando de seducción, estética, cómo sois. Si hacéis una pose en particular, le encanta. Y sobre todo cuando es por la noche, amigos. Tenía aquí, voy a poner... Tengo en la carta de transformación, escorpio. Y he puesto ya todos los signos. Tengo el dos de copas. ¿Qué quiere tu persona? Matrimonio. Soy como tú, tú igual. Me encanta como eres. Aquí hay una relación que sí quiere que sea consolidada. Firmada, amigos míos. Mirad qué hermoso. Estoy hablando de cáncer. La pareja unida como este dos. No puedo despegarme de ti. ¿Veis? Estas dos mujeres que están aquí. Están unidas como si fueran... Tuvieran sus cuerpos pegadas. Fueran... Fueran una misma. Una misma persona. Con una identidad. ¿Veis? Cada vez que yo me toco o tú te tocas... Leo. Esta persona también puede hacer el mismo movimiento. Y os conectáis también a través del pensamiento. Muchas ganas de morderos. De experimentar también placeres. Porque estos labios rojos tienen una especie, como veis aquí, de colmillos. No está en esta carta el caduceo, pero sí. Representa que hay comercios. Que tu persona desea compromiso, matrimonio y finalización. Estar contigo como una pareja sólida. En una casa. Eso es lo que quiere esta persona. Comenzar. Muchas cartas que me hablan de comienzos y de asentamientos para vosotros dos. Y ahora sí voy a sacar esta baraja para saber algo más, Leo, que le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Leo. Una carta, Leo, que le depara a Leo en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Y ahora sacaré, voy a poner aquí, cáncer, cáncer. Y veamos, amigos, Leo, 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 Leo. Voy a sacar esta carta, Leo. Esto, como lo podréis ver, todos mis vídeos son sin cortes. Aquí no hay ediciones, amigos míos, lo sabéis. Y mirad lo que tengo para vosotros, Leo. Esto es increíble. El sol. Quiero enseñaros. Tenéis la fiesta. Yo pienso en ti. Es lo que está diciendo tu persona. A pesar de que hubo tempestad y muchas ganas de rendiros en este viaje. Lo teníais en esas dos primeras cartas. Este barco, en esta ola gigante, que yo lo veo como si estuviera haciendo surf, luego vuelve a sentarse en el mar para llegar al destino. Una persona que piensa mucho, piensa en ti románticamente. Ya ha habido, ya ha habido etapas con muchos bloqueos, sobre todo en este otoño. Ahora va a haber resplandor en el verano, amigos míos. Quería enseñaros que aquí hay muchísimas cartas, como veis. Y la que ha salido para vosotros es esta, amigos. Vosotros. Vosotros, el sol. Energía masculina. Siento en esta tirada que la energía que más predomina es la energía femenina. Podéis también ser hombres. Tener esa energía de la emperatriz. La energía que veis en esa mujer que quería rendirse. Y ahora tengo la masculina. Con el sol brillando. Todo lo que queréis conseguir está en esta carta. Leo, sois vosotros. Un niño ondea una bandera roja, subido en un caballo blanco. Todos los girasoles están crecientes. Representándome todo lo que significa el tarot. Las copas, los bastos, las espadas y los pentáculos. Si estabais esperando algo material, es vuestra carta. Un nuevo comienzo también. La esperanza y la alegría de estar viviendo y de ser felices con la persona que amáis. Y también de lo material, con esta carta. Pero me está hablando también aquí de fiesta. Aquí sí sois dos, como en el dos de copas. Una tirada hermosísima, Leo. Quiero estar contigo. Unirme en matrimonio. Brindar champán. Hacer una fiesta. Una fiesta de compromiso. Y también boda. Es lo que representa esta carta, amigos míos. Dos personas juntas. Pero no siento las bodas, amigos. No solamente hay dos personas. Hay muchas más. Vais a estar celebrándolo con otros también. Boda y vuelve a repetirse en la base de la baraja. En la carta que he cogido. Como veis, las cartas nos indican el destino a seguir. Siempre podemos cambiarlo. Porque el tarot nos dice qué hacer ante situaciones que sean complicadas. Siempre, amigos, podemos conseguir lo que deseamos. Gracias por estar aquí, Leo. Espero que os guste la lectura. Decidme en comentarios cuál es vuestra historia y en qué os sentís identificados. Os mando muchos besos, abrazos. Que paséis un feliz mes de agosto. Os quiero mucho. Mis bendiciones para todos. Gracias por estar siempre aquí. Y los comentarios, amigos, que me encantan. Los responderé siempre que pueda. Nos vemos, Leo, en la siguiente lectura. Y disfrutad de las vacaciones. Gracias por ver el video.